40 copas de vino ya me he tomado por ti Pero en la 41 con esa seré feliz 40 copas de vino ya me he tomado por ti 40 copas de vino ya me he tomado por ti Pero en la 41 con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos la vida ya no es igual 40 copas te voy a olvidar chiquita 40 días de tristeza 40 besos te di 40 noches me cobras por eso no soy feliz Ya que estoy acuarentado me vale una copa más Y andando con mis amigos me siento a todo dar 40 copas de vino y ahora si te olvidaré Pero en cada copa siento deseos de volverte a ver ¡Gracias! ¡Gracias!